Y hola que tal, muy buena tarde, ¿cómo están? Pues bien, ya se dieron cuenta por el título del video de qué vamos a hablar hoy. Este, no sé si se pueda, no, mejor no. Ok, esta ciclovía está algo extraña porque no hay señalamiento para el ciclista. Entonces tienes que estar más a las vivas. Les voy a dar cinco consejos para cuando vayan al trabajo en bici. Tengan precaución de eso, precisamente, porque nunca falta el loco que se avienta. Estar siempre abusado. Como ahorita ya lo vieron, ya está en el rojo y ese auto blanco se pasa. ¿Por qué? Porque lleva prisa. Aquí, indiquen que se vayan por la izquierda con la mano. O ustedes posicionense del lado derecho para que ellos se vayan del lado izquierdo. Párense muy temprano. Ok, si bien está que en bici llegas más temprano, más rápido, más feliz, también no por eso te tienes que confiar. Entonces párate, este, a lo mejor a la misma hora que tomabas el camión, para prever cualquier situación. Aquí se termina la ciclovía. Yo me voy a hacer esto y voy a hacer esto nuevamente. Voy a tomar un poquito de, del metrobús. Obviamente esto lo hago con toda mi responsabilidad. Y con mucha precaución. Aquí en este, en este tramo, hay que dejar que pase el metrobús y nosotros nos vamos atrás. Este tramo es el único que no tiene ciclovía. Así que yo recomiendo que se vayan atrás del metrobús, que sean pacientes. Para evitar cualquier accidente. Sean conscientes que por aquí está prohibido rodar. Si te pasa un accidente, no hay tanto que te ampare. Y digo tanto porque el reglamento de tránsito se marca que uno como bici tiene prioridad ante un vehículo de transporte privado. O público. Pero, pues si tú te arriesgas y te abiertas, pues como que no va a haber mucha defensa, ¿no crees? Si te vas a salir de ciclovía. Hay que voltear primero para evitar algún accidente. Tenga un cuidado con los locos. Hay unos que sí respetan, pero hay otros que te ven y dicen, ah, se va a detener. Y cuando ven que no, es donde están los problemas. Oye, no traes campana, ¿no? No traigo campana. Ni claxon. Ni nada. ¿Vieron? O sea, hasta que no te ven ya encima, ya frenen. Y eso tiene que cambiar, pero bueno. Ah, pues así pasa cuando sucede. Y pues yo sé que si tú tienes auto, tú sí nos vas a respetar. ¿No entiendes? Aquí es donde ya empieza el tráfico. Bueno, no, la verdad. Todo el día hay tráfico. Todo el día. Entonces, yo creo que la bicicleta es uno de los medios de transporte más sustentables. Más libres. Y más divertidos. Aquí yo me posiciono en un lugar donde me vean. Eso es el famosísimo hacerte visible. Programa tu ruta. Empieza a checar diferentes. Se me va a su madre. Nada más. Si llevas a la mitad, le pisas. Esa es la innatural. Entonces, bueno. Programa tu ruta. Empieza a averiguar. Cómo. Este. Hay muchas aplicaciones que hoy en día ya tienen. La. Cualidad. De hacer rutas. De programar rutas. De hacer diferentes. Cosas con las. ¿Esto qué hace? De hacer diferentes cosas con. La aplicación. O. Le puedes decir a un compañero. Si también va por esa ruta. Que te acompañe. O que te enseña a usar estas. Estas redes. Y no se te olviden. Tu. Tu kit básico de herramientas. ¿Cuál es el kit básico? Una cámara de repuesto. Un multi herramientas. Y unos parchesitos. Ya sabes. Esta ciudad está muy lisa. Entonces en un. Un bache de esos. Que te llegas a salir de la nada. Que te llegues a punchar. Pues ya. Y ahora está. Y por eso hay accidentes. Pero bueno. Ya viste. ¿Qué recomiendo? Llevar un jersey. Una playera. Una playera drive fit. Y la verdad. En ropa. Yo les aconsejo ir cómodos. Si es una persona que suda. Como los misimísimos. Ah vaya. No creo que pasa nada. Si me hizo frenar. Ya. Pero bueno. Hay que convivir. No hay que conflictuar. Cuesta. Si. Pero bueno. Voy izquierda. Entonces bien. Este. La ropa. Yo recomiendo que sea cómoda. ¿Por qué cómoda? Bueno. Una. Porque vas a tener que acelerar. Frenar. Tener diferentes. Habilidades. Arriba de la bici. Que te van a hacer sudar. Entonces una buena ropa cómoda. Es increíble. Cada día me sorprenden más. Ah sí. Entonces. Vas a tener habilidades. Que te van a requerir. Cierto esfuerzo. Y te van a hacer sudar. Si eres alguien que no le gusta sudar. Pues creo que la bici. Te va a cambiar eso. O de plano te va. No te va a dejar hacer esta disciplina. Eso sí. Guantes. Casco. Y lentes. Siempre. 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 Este. ¿Por qué? Por el simple hecho de prevenir algún accidente. O si lo tenemos. Pues estar asegurados. ¿No? Ya bien dicen que no. Un casco a lo mejor no te va a quitar de la mura. Muerte. Pero bueno. Ser precavido. Y. Llevar casco. Creo que aún te hace más seguro. Así que hasta aquí mi reporte. Joaquín. Y si no dije hola. Hola y adiós. Y hasta. La próxima semana. Chao. Estoy izquierda. Gracias. No traigo campanita. No traigo campanita. Saludos de ahorita. Puedes avisar. Tarán. Voy derecha. Hay una fiebra. Hay medio del camino. Suéltense una florita. Pero no se quejan. Es que lo aventaron. El coche tuvo la culpa. Pero bueno. Este me dice te quiero mi café. Lo es. Este me dice. Yo. El coche. El coche. Lo es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.